Hemos tenido algunas demoras. Nosotros, lo voy a tener a ciencia cierta, el viernes, después de recorrer toda la obra, pero estamos estimando que dentro del primer cuatrimestre vamos a tener prácticamente todo terminado. Saben que los temas económicos nos han generado, algunos temas presupuestarios, algunas empresas han tenido alguna dificultad. Hay dos temas muy importantes, tanto para la Ruta 22 como para las inversiones en general en la provincia, es que venimos trabajando muy cerca con el gobernador, la votación del presupuesto fue muy importante en diputados, ahora la base en senadores, y tenemos los recursos para continuar con estas obras a muy buen ritmo, hay que resolver temas técnicos. La última vez que había estado respecto a la Ruta 22, había surgido unos temas ambientales que estaban pendientes de la provincia, la provincia ya resolvió todos esos temas ambientales, la verdad que muy rápido y muy bien. Ahora lo que nos quedan son temas nuestros del Gobierno Nacional, de modificaciones de obras, de algunos temas de contratos que son anteriores, pero no tengo duda que los vamos a resolver en lo que respecta a la Ruta 22, que si bien impacta menos acá en la localidad, pero impacta muchísimo en la provincia, tenemos más allá de las dificultades que tenemos en la zona de Roca, que son de público conocimiento y lamentablemente es difícil avanzar, tenemos otros dos tramos, uno que está avanzando bien y uno que se ha parado la obra que estamos trabajando para que en los próximos 30 días retome la obra, tengamos buen ritmo y sigamos avanzando en terminar esta infraestructura, que también me parece importante poner en contexto que nunca se ha hecho tanta inversión al mismo tiempo en obras, hay obras que durante décadas se fueron reclamando y no se hicieron, estamos avanzando en ellas, algunas con mayor rapidez, otras superando dificultades, pero todas estas obras van a ser terminadas en la provincia, van a generar muchísima conectividad y sabemos que estas obras no solo es la conectividad, sino también que salvan vidas, que bajan los costos de la logística, como va a ser con los vitrenes, que también el gobernador me confirmó que en las próximas semanas sale la aprobación de la provincia para la circulación y son todos estos elementos en los cuales estamos avanzando para mejorar las condiciones de la economía. ¡Gracias!